¿Qué tal mi gente? En este vídeo vamos a ver dos noticias bastante importantes. Primero la última hora de Daniel Sancho y luego cómo la familia Rieta está bastante preocupada por los últimos días, los últimos sucesos que ha ocurrido denunciando Juan Gospina. Bueno, ese conflicto de interés entre la defensa y Fiscalía, esas reuniones de forma privada que evidentemente no ayudan a esclarecer el caso, dado que parece ser que habrían llegado una especie de pacto o acuerdo. En todo esto están inmiscuidos los reyes de España. Estuvo en su momento también inmiscuido el hecho de que fuera el padrino Adolfo Suárez el expresidente español del propio Rodolfo Sancho. Vamos a ver por qué la familia Rieta desde un principio está bastante preocupada, básicamente por este tipo de circunstancias como estoy diciendo, esos contactos que tendría Rodolfo Sancho con la realeza, con políticos importantes y que al final los dejan preocupados en el sentido de que pueda suceder lo que parece que está sucediendo. Una especie de pacto de acuerdo que habrían llegado la Fiscalía con la defensa de Daniel Sancho. Bueno, el juicio a Daniel Sancho listo para la sentencia. Vamos a empezar, si os parece, con la última hora, por la vanguardia y vamos a ver qué dicen. La sentencia. El juicio a Daniel Sancho ha terminado aquí en Samui hace apenas unos minutos. El culpado ha hecho un alegato en el cual ha vuelto a defender su inocencia por argumentos tal como le ha pedido el juez, distintos a los que empleó el martes durante su declaración ante el fiscal. Y aparte de eso ha expresado algo parecido al arrepentimiento o que en todo caso la situación creada le sabía mal. Aparte de eso, el padre del acusado, Rodolfo Sancho, ha hecho también unas pequeñas declaraciones finalmente en las cuales ha dicho que él siente empatía hacia la familia Arrieta. No sé por qué, hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia. Vamos a ver, vamos a ver. Ni una cosa ni otra, ¿vale? Ni una cosa ni otra. Él desde el primer momento tuvo empatía con la familia y evidentemente dijo que si algún día querían que podían hablar, que sentía mucho lo sucedido. Pero es verdad que tanto en el documental como en alguna que otra, no sé si entrevista o bueno, pregunta a pie de calle, es verdad que ha tenido detalles a lo mejor un poco feos, ¿vale? Pero es cierto que él en un primer momento pidió mostrar arrepentimiento, que él no tiene por qué mostrarlo. O sea, es el padre, él no ha hecho nada. Pero sí que es verdad que pidió, pues eso, de algún modo perdón por lo que había hecho su hijo, que lo que entendía que estarían pasando lo fatal. Pero es verdad que en algún momento, pues ha hecho algún comentario que no ha podido sentar bien a la familia Arrieta, por supuesto. Presentado mis condolencias, es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso. Por otro lado, el propio Daniel Sancho ha dicho que en la medida que pueda y cuando pueda, ya que ahora está en prisión, se va a solidarizar de algún modo económicamente con la familia Arrieta, porque no solo es consciente del daño moral. Vale, esto de boquilla queda muy bien. Daniel Sancho dice, bueno, vale, aparte de lo moral y que voy a cumplir mi condena a lo que decidáis, económicamente quiero reportar el daño cometido en lo material. Esto queda muy bien de boquilla, pero claro, ¿cómo va a pagar Daniel Sancho ese dinero? O sea, si al contrario, si la propia embajada incluso le da dinero hasta 100 euros al mes para ayudar a un español que ha hecho lo que ha hecho. Yo, sinceramente, que vaya un céntimo mío a un español que no se lo merece, no lo veo. Una cosa es, bueno, una persona que ha perdido el DNI, la documentación, lo que sea, y se le ayude en Tailandia, pues sí, pero una persona que ha hecho lo que ha hecho, que esté cobrando, ¿no? Esto siempre es cuando, esos 100 euros al mes, siempre y cuando no tuvieran dinero o recursos económicos a las familias, en este caso sí los tienen. Pero no estoy de acuerdo con esto. Sino del daño material que ha causado. Y aparte de eso, Rodolfo Sancho ha dicho que ha hecho todo lo que podía y más en defensa de su hijo. Hasta aquí el juicio o uno de los juicios del año en Tailandia, Jordi Joan Baños para La Vanguardia. Vale, pues dicho queda. Y vamos ahora con, bueno, esta fotografía que evidentemente, como entenderéis, preocupa a los arrietas, ¿no? El hecho de ver que Rodolfo Sancho en algún momento, pues ha tenido relación con los reyes, con que su padrino era, fue presidente de España, en fin, presidente del gobierno. Bueno, la fotografía de los reyes, según la otra crónica, el look de Oké Diario, tras una carrera frente a la cámara, su nombre bien conocido dentro de nuestra frontera, su talento en el mundo de la interpretación le llevó a formar parte del elenco de Isabel, la serie biográfica sobre Isabel I de Castilla que se emitió en la 1 en 2012. En ella Rodolfo Sancho, hacía de Fernando II de Aragón durante las tres temporadas de la serie. Por este motivo, tiene una fotografía con su majestadé, Felipe VI y Leticia, por aquel entonces príncipe. Visitaron los estudios El Clamo en el Álamo, donde se grabó dicha serie en muestra de apoyo y, por supuesto, no dudaron en fotografiarse con los actores, ¿vale? Bueno, es una fotografía simplemente por estar justificada, digamos, ¿no? Hicieron una serie autobiográfica de Isabel, él era uno de los actores principales y, bueno, esto se entiende, ¿no? Es verdad que evidentemente esto, pues, preocupa porque, bueno, no sabemos si han echado raíces, si han cogido amistad, si tienen los teléfonos, si le puede echar una mano de algún modo. Pero es que aquí no acaba la cosa y es que también están preocupados la familia Rieta por esto, ¿no? ¿Qué relación tiene con Adolfo Suárez? Que ya, evidentemente, está fallecido, ya lo sabemos, ¿no? Pero que, bueno, el hecho de que fuera su padrino, pues sí que es cierto que, bueno, todavía tiene su hijo también, perteneció al PP hasta hace pocos años, en fin, que al final los contactos están ahí, ¿no? El otro punto a tener en cuenta y que podría haber llevado a la familia Rieta a pensar en el poder del actor es su vínculo con el expresidente del gobierno, quien fue su padrino y también gran amigo de la familia para entender esta conexión hay que remontarse a los años 70, cuando Sancho Gracia era uno de los grandes rostros televisivos de España, el padre de Rolfo Sancho, ¿vale? Para los que no seáis de España y no lo conozcáis. En aquella época, con la llegada de la transición, el actor entabló una relación de amistad con Suárez hasta el punto que fue su padrino de boda, ojito, ¿eh? De hecho, Curro Jiménez, que era una serie de Sancho Gracia, además de dedicarle un premio al mismo año en el que murió el político, le nombró padrino de su hijo, pero la relación entre Suárez y Rodolfo nunca fue estrecha, ni mucho menos, tendría validez en la actualidad para librarse del crimen que se le acusa a su hijo. Evidentemente no creemos que tengan tanto poder, tanto poder como que para que la familia del expresidente ya fallecido, pues pueda hacer algo, pero sí que es verdad que puede preocupar, entiendo que pueda preocupar a la familia, porque la familia no sabe qué tipo de contacto puede tener un Rodolfo Sancho, habiéndose movido y habiéndose fotografiado con personas tan populares, ¿no? Adolfo era íntimo amigo de mi padre y venía mucho a casa, no te creas que yo luego le vi demasiado porque, como te imaginarás, era un hombre tremendamente ocupado, tenía que sacar adelante un país y no un kiosco, no me llevaba al parque de atracciones ni esas cosas y yo siempre decía que a ver cuándo me regalaba la bicicleta mi padrino. Explicó el actor para las páginas de Vanity Fair en 1994, Daniel Sancho, nació tres años después de que el expresidente del gobierno se retirase de la vida pública, en 2014 Suárez falleció a causa de una enfermedad pulmonar, bueno aquí tenemos una foto del rey emérito, Juan Carlos I, con aquel entonces Adolfo Suárez presidente de España, del gobierno. La pregunta es, ¿qué poder podría tener a día de hoy Rodolfo Sancho sin un papel destacado en la interpretación, con una fotografía de antaño con su majestad y un padrino que hace nueve años que no vive? Pero que sí que es cierto que al final me imagino que tendrá cierta cordialidad con la familia, con los hijos y algún que otro contacto, ¿no? Bueno, son preguntas que lanzamos también aquí desde este canal al aire, sin tampoco señalar a que haya podido tener alguna ayuda, pero evidentemente transmito un poco la preocupación de la familia Rieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.